¡Vivámonos! ¡Vámonos! 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 En primer lugar, si tenés confirmado el equipo para el domingo, ¿y cómo está el equipo justamente después de lo que fue la derrota ante Quilmes de cara al compromiso del domingo ante Belgrano? Todavía no podemos confirmar porque, bueno, tenemos esperanza para jugadores. Por ejemplo, hoy César no pudo estar presente, está con un cuadro gripal. Así que, bueno, vamos a esperar hasta el último momento. Y después, como estamos, con ganas de tener revancha. Así que, bueno, se nos presenta uno el domingo y trataremos de volver al triunfo y de cortar una racha, se puede decir, adversa en casa con cinco empates consecutivos. Así que tenemos que empezar a ganar y, bueno, eso es un buen momento. Hoy hiciste fútbol y estuvo en uno de los equipos Salazar y después también Montoya, por Delgado, por la gripe de tenía. ¿Puede jugar Salazar o Álvaro no hizo fútbol con su cadena por algún motivo? No, vamos a ver. Todavía no tengo nada confirmado, pero todos están con posibilidad de jugar. Vamos a lo que siempre digo, voy a tratar de poner los once que mejor estén para este partido. Arriba la ronda, la continuidad, que fue conforme al primer equipo que hicieron el otro día. Por eso, por ahí, la confirmación, sumar más minutos para él, sobre todo. Bueno, sí, sí, la idea es intentar jugar con dos de Natero. La verdad que Marcelo creo que hizo un buen papel el otro día y, bueno, ahí sí te puedo decir que casi con seguridad que Marco y Marcelo van a ser los dos puntas. Después, bueno, veremos, como te digo, esperaremos este último momento para confirmar el equipo, pero no es una cuestión para ocultar nada, sino que seguramente mañana lo vamos a definir y seguramente mañana ya se entregarán ustedes de alguna manera al equipo. Las dudas tienen que ver más con el tema físico este o de salud que decías del Celito Delgado que la producción con Quilmes. Te pregunto esto porque dijiste que fue el primer partido del torneo y por ahí uno entendería que hay otros cambios. No, pero no pasa solo por los rendimientos individuales, sino también por encontrar los 11 que mejor estén. Entonces, y como siempre decimos, y para este partido, tratar de encontrar según el esquema que pensemos que es el que tenemos que utilizar, los jugadores de acorde para ese esquema. Después han pasado, hay cambios obligados, como el de Damián por amonestaciones o, bueno, Maxi y González no tiene, le duele un poco la pierna, no tiene posibilidad de estar, lo del Chelo que lo esperaremos hasta mañana y bueno, y ahí mañana sacaremos las conclusiones definitivas de lo que vamos a armar y de los jugadores que vamos a poner en campo. ¡Vivamos, Paco, Paco, Paco! ¡Vivamos, Paco! ¡Vivamos, Paco! ¡Vivamos, Paco! ¡Vivamos, Paco! ¡Vivamos, Paco! ¡Vivamos, Paco!